Estuve viendo que estuviste en Japón Sí, y fue una experiencia tal vez de las más hermosas que he tenido humanamente con una valoración así muy profunda del hecho artístico Siempre me he preguntado por qué o sea, cómo se daba que la cultura japonesa puede acoger y recibir manifestaciones artísticas, musicales sobre todo como el flamenco, tan diferente como el tango o como tu música que no es un bagaje que ellos traigan sin embargo nosotros no estamos preparados, no sé si estamos preparados para recibir por ejemplo su música me parece que hay ahí como una especie de profundo respeto de ellos en su filosofía de vida quizás también está implícito y por eso quería preguntarte cómo habían acogido tu música cómo lo sentiste No, mirá ese público es increíble también tiene que ver con ojo que también por un lado todo lo que yo te puedo decir o lo que cualquier persona que viaje te pueda contar siempre es un recorte de lo que uno observa de las cosas en las que uno se detiene y también del entorno en donde uno se mueve felizmente me tocó un entorno así muy amoroso y de mucha espiritualidad así como un trabajo espiritual fuerte de muchos de ellos entonces la conexión con todo lo que hacen es total no es que están hablando con vos y mandando mensajitos es como que esa situación es como re intensa y como de un presente total así absoluto y en el momento de la escucha de los conciertos a mí me dejaba me emocionaba mucho de repente mirarlos en algún momento que yo estuviera tocando y estaban todos con los ojos cerrados que es una cosa muy rara así de repente alguno parece pero estaban todos así como realmente entregados a la música ¿no? sin ninguna especulación ¿viste? como que ya en un lugar hasta probablemente si están como en esa actitud están como en sin juicio digamos simplemente absorbiendo y dejando permearse con eso que viene y después bueno harán su juicio lo que sea y obviamente ellos tienen sus predilectos y sus musías a las que no les dan ni bola ¿no? pero yo digo bueno un país que por ejemplo que puede dar este sí ese cine violento que uno conoce pero hay otro país que da como un Kurosawa por ejemplo o que da no sé Viaje de Chijiro bueno que es un país muy fino así muy sensible y en donde este hay para mí justamente es una cosa importante es como que hay una continuidad de una cultura de una cultura milenaria entonces conviven hoy por hoy gente de repente con un con una familiaridad así con lo tecnológico pero a la vez con un montón de principios que tienen que ver con lo milenario con una vida espiritual y conectan bien contigo porque tu música también tiene mucho de profundidad de arraigo a la tierra de espiritualidad también o sea como en partes iguales y supongo que eso también tiene esa línea de conexión invisible que supera cualquier idioma cualquier frontera y cualquier frontera cultural sí a mí me sorprendió eso porque bueno uno lo supone a eso pero cuando lo ves tan tangible y en exactamente el otro lado del mundo no deja igual de sorprenderte porque no sé como que uno está preparado para eso ¿no?